Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jurassic World Evolution Ya hemos cumplido la misión Que nos pedía que le bajáramos la comodidad tanto al Velociraptor como al Diplodocus Ahora nos está pidiendo que la subamos Subamos la comodidad tanto al Velociraptor como al Diplodocus El Diplodocus lo que tuvimos que hacer es ubicarlo en este pequeño recinto Y fue todo un problema porque los proseratosaurios que tenía acá murieron todos Aquí está la misión ya completada Esperemos que esos especímenes no hayan quedado demasiado traumatizados Gracias por mantener la calma porque podría haber salido muy mal Si he entendido la historia ha habido dramas y alboroto entre los lumbreras Una verdadera lucha de doctores ¡Qué pena haberme la perdido! Ya, entonces el problema fue que los Velociraptor y los proseratosaurios no se llevan Y hubo una pelea tras pelea entre los Velociraptor y los mismos proseratosaurios Y tuve que... bueno, murieron tres y tuve que vender el último Para dejar solamente al Velociraptor que requería la misión Y aquí está el Diplodocus De igual forma Ya con mayor comodidad Deshidratado totalmente Pero ya está más cómodo Pero ya está más cómodo Vamos a mandar las expediciones Ya no me acuerdo dónde las había mandado Era este Y era Cumplir esa misión fue todo un reto Realmente fue todo un reto Porque el Velociraptor se me escapaba No podía, pensaba que no lo podía resolver Ahora vamos a cumplir una nueva misión Que es el Varyonis con el Tricerator El problema es que dónde los pongo Para que peleen Creo que voy a vender A los Velociraptor Sí, los voy a vender Porque realmente son muy complejos Y por ahora no quiero más complejidad Los voy a vender ¿Dónde están? Confirmado Confirmando tarea Ya, esos dos El Diplodocus no Porque el Diplodocus está bonito En cambio los Velociraptor Los puedo crear más adelante En otro recinto En el Diplodocus no lo voy a vender Ya está curando Si está bien Así que los que van a marchar Son los Velociraptor Ahí los tenemos El primero Por Velicosos En la anterior isla También eran un problema No quieren permanecer En las En el recinto Así que Se van Vamos a recoger el activo ¿Qué suena por ahí? Bueno Vamos a vender el último En camino para obtener el activo Listo Ahora sí Mientras nos venden Vamos a sacar Para cumplir esta Esta misión Baryonyx contra Triceratops Vamos a ver Esa pelea Vamos a traer esto Mientras tanto A la bandera Aquí Listo Vamos a sacar primero Vamos a sacar primero Al Triceratops No es nuestro campeón Anterior De la segunda isla Que había ganado Dos veces A un Ceratosaurio Bueno Esperemos que vaya para allá Señoras y señores Nos complace Dar la bienvenida A un Triceratops Al parque Vamos a quitar esto Porque no quiero Que el Baryonyx Tenga comida La cosa es que pelee Contra el Triceratops Y listo El Baryonyx Has hecho un trabajo espectacular Te doy las gracias Me dejó sordo Tremendo rugido Creo que este dinosaurio El Baryonyx Vivía en bajíos Y pantanos cercanos Posiblemente Se alimentara de peces Lo cual sería lógico Dado su entorno Espero que su comida favorita No haya cambiado En el transcurso De estos 100 millones De años Bueno La idea es que peleen Vamos a ver No hay comida Vamos a ver No hay comida para el Baryonyx No hay comida para el Triceratops Así que Hostilidad total Vamos a ver Esta gran pelea Entre el Baryonyx Y el Triceratops ¿Quién empieza? ¿Quién empieza el primer golpe? El Triceratops Se pone en guardia El Baryonyx Ataca Con fuerza Ya lo tiene casi El Triceratops No se deja No se deja El Triceratops El Baryonyx Grita Bueno Ruge Esta Se pone en guardia ¿Quién ataca? El Baryonyx Casi ya lo tiene muerto Casi Y lo mató No fue competencia El Triceratops Contra el Baryonyx Bueno Vamos a dejar El Baryonyx En este recinto Vamos a ponerle comida Y lo vamos a dejar Aquí Bueno El Triceratops No fue rival Realmente Se lo está comiendo Bueno Se lo está comiendo Bueno Lo dejamos ahí Pues vamos a buscar A ponerle comida En esta ocasión Le vamos a poner comida Este alimentador Igual lo había quitado Para que Peleara Vamos a poner de nuevo Vamos A despejar Ese cuerpo Recibido solicitud De recogida de tiro Ok Vamos a seguir A ver Que más Tenemos que hacer Vamos a buscar Una nueva misión En lo que es Ciencias Solamente me falta una En lo que es Entretenimiento También me falta una Esta la podemos hacer Y en seguridad También faltan Muchas Vamos a buscar Una de ciencia Para ver si Definitivamente Terminamos con esto Un contrato de ciencia Quiero aceptar Este contrato Por lo que Tú también querrás ¿Verdad? Sí Lo vamos a aceptar Tranquilo Este es el Galliminus Listo Entonces el Baryonyx Lo dejamos aquí En este recinto Yo creo Que Sí come carne ¿Verdad? Falta bosque Oh oh Falta bosque Quiero ponerle bosque Al Baryonyx Si no se pone Incomodo Se puso Incomodo Se puso Incomodo Vamos a ponerle Agua A ver Hay que arreglar Eso Respondiendo Para la reparación Pantano Más pantano Más pantano Falta pantano Listo Hay que moverlos Si no los movemos Se mueren Aunque sea un espacio pequeño Hay que moverlos Sí o sí Listo Listo Con el Baryonyx Ganador En este capítulo Y trasladándolo A dos metros Más adelante Dejamos este capítulo Nos vemos En el próximo Hasta pronto Más детей Más Más Gracias.